Mi nombre no importa, ni trabajo menos. Busco un libro perdido, pero me encuentro con otros. En una terraza de café hay una familia gris. Así, envuelto en un misterio de clandestinidad, pero a la luz del día, camuflado con formas de escena callejera, llegó a mis manos 20 poemas para ser leídos en un tranvía. Como si el mismo Oliverio Girondo lo hubiera pensado en uno más de sus ademanes vanguardistas. Ya desde el título, 20 poemas para ser leídos en el tranvía, leer en los transportes públicos, en el bullicio de la ciudad. También intentó presentar los libros en el marco de escenas urbanas que jugaban con el disfraz, el teatro y el carnaval. Causar escándalo o provocar a un lector que sepa despojarse de solemnidad. Ya en este libro de 1922, declaraba la guerra a la levita y afirmaba la fe en nuestra fonética, como insistirá en muchas de sus intervenciones públicas y especialmente en la revista a la que dio su perfil más claro, Martín Fierro. Revista con entusiasmo juveniles, esforzados en modernizar un campo cultural al que veíamos uso. Los 20 poemas están escritos en distintas ciudades, son aproximación sensible a situaciones cotidianas, el espanto de las sombras ante la luz que se enciende, los edificios con sus caras pintarrajeadas, leerlos como él quería, con una virginidad en la mirada. Que si faltaba uno más, no cabíamos. Él y Oliverio son los creadores del surrealismo en la Argentina, en el verdadero, así que yo le recomiendo fervorosamente que se zambulla tipo natación en un libro de Oliverio Girondo. No le estamos pidiendo nada, es para ustedes, es una especie de señal que queremos compartir con ustedes en esta tarde de Buenos Aires, calles que Oliverio recorrió con su barba, con su mirada singular, con su poesía única. Hola, vos, eso parece un libro de Girondo. Yo estaba hablando de Girondo y usted ya está con Girondo. ¿Usted está vendiendo Girondo? No es que esté vendiendo, le estoy contando a la gente de un poeta maravilloso. ¿Y usted está leyendo Girondo? Yo estoy leyendo Girondo. ¿Esto es una señal? ¿Yo sigo hablando con esto? ¿Puedo...? No sé. ¿Quiere que ya leemos personalmente así? Me encantaría, porque la verdad que es un hallazgo increíble. Yo estoy leyendo este libro, no sé cómo llegó a mis manos, y de repente usted está en el mismo momento, en el mismo lugar, en el mismo tiempo. Los poetas mandan señales inescrutables, como diría. ¿Pero esto tiene que ver con el surrealismo, con el azar objetivo de lo que hablaban ellos? Quizá las dos cosas... Que no existe el accidente. No, quizás no, quizás no. Usted habla de la causalidad. Usted, fíjese que la actualidad de este hombre, ¿no? ¿Le puedo contar algo de la actualidad? Por favor. Quiero que usted lo está leyendo, pero este libro tiene como 120 años. Pero estoy lleno de preguntas. Mire si esto que escribió en 1920 no parece de hoy. Dice, la desorientación de mi generación tiene su explicación en la orientación de nuestra discusión, de nuestra educación. Ah, eso. Nuestra educación. Cuya idealización de la acción era sin duda una contradicción. En contraposición a nuestra propensión a la meditación, a la contemplación y a la masturbación. Eso sigue vigente. Yo digo, los grandes poetas tienen vigencia siempre, ¿te lo me parece? Sí, sobre todo los que se masturban. No se esperaba en esa época ese encuentro de palabras insignificantes. Tenía como un borbotón que en un momento él mismo se cansaba y hablaba de las que se separaba de la sombra. Total. Ah, eso está en un poema en Apunte Callejero, que él se siente tan abrumado por todo. Acá está. Y quiere quizá morirse y la sombra lo escucha y es la que se suicida. Pero usted es un experto. Al llegar a una esquina, mi sombra se separa de mí y de pronto se arroja entre las ruedas de un tranvía. Eran amigos, ¿no? Girondo, Borges, el grupo Martín Fierro. El grupo Florida. Sí, se cruzaban a través de Girondo. Era un gran admirador. Y ambos de Macedonia, el gran padre. Parecía que Oliverio igual amalgamaba, ¿no? Ellos. Era un poco de cada... Porque tenía una conexión con lo social y una conexión con el surrealismo. Era como justamente... Él era uno de los pocos que alternaba ambos grupos. Yo me alegro mucho de haber conocido a alguien que conozca a Girondo y que lo esté leyendo. Y yo en este momento, además de haberme encontrado con él, le propongo un intercambio. ¿Yo le dejo el poema? Sí. Y yo me llevo el... ¿Puede ser? Sí, mi amor por Girondo hace que sea posible. Hablando de intercambios, ¿su mujer cómo está? ¿Es linda? No sé, me parece que la perdí en un momento. La perdí, la voy a tratar de recuperar. Yo me llevo con mucha alegría el libro. Yo también con esto. No creo que lo pueda guardar. Gracias, señor, por este encuentro. Por favor. Gracias, señor. Síganlo. Tejé atrás al libro, a la esquina de Martín Fierro y a ese extraño predicador, para seguir con mi camino. Algo de la atmósfera, Oliverio, quedó conmigo un tiempo más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!